Eres una diosa Eres una reina Cuando tú me besas Eres tú tan tierna Eres primavera Eres un verano Cuando tú me tocas Me tiemblan las manos Eres tan hermosa Con tanta dulzura Y yo me estremezco Con tanta ternura Eres lo más bello ¿Qué me ha sucedido? Cuando estás conmigo Yo me siento vivo Eres bien amada Dulce amada mía Quiero estar contigo De noche y de día Eres tan hermosa Con tanta dulzura Y yo me estremezco Con tanta ternura